Hola buenas señoras y señores aquí con un vídeo de House of the Dragon y en concreto en este vídeo vamos a hablar y teorizar un poco acerca de Alice Rivers, concretamente Alice Rios ¿no? y es que las teorías ahorita con ella están a la orden del día. Ok, como ustedes saben yo usualmente me guío de este material fuente ¿no? Sin embargo, para efectos de este vídeo no, o sea, sí se va a tener en consideración material que aparece en el libro, pero se está, bueno, se va a tener que considerar bastante escenas de lo que se está proponiendo aquí en la serie, en este canon de la serie ¿no? que hay cuestiones en las que está, bueno, está marcando caminos separados con respecto a su versión literaria a ver, Alice Rivers hay teorías que algunas personas están dándole bastante crédito y se ha podido visualizar en Facebook de que Alice Rivers, tal cual la hemos estado viendo, no existe. ¿Qué? ¿Cómo que no existe? ¿Qué estamos viendo? Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a ir por partes. Como les he indicado, hay material en el libro que nos da a entender que después, y ojito ya que a partir de acá vienen spoilers, sí, porque vienen spoilers y después viene la, la teoría, la reventada de canchita acá, mental y es que después de la danza de dragones se le conoce y adquiere renombre Alice como, bueno, la dueña, la la que manda ahí en Harrenhal, ¿no? con mucho pavor para algunas personas generando terror en otras, ¿no? así que, en ese punto de vista alguien podría decirme, entonces está todo mal ¿Cómo me hace decir que no existe? Aguanta, aguanta, aguanta porque se tiene que ir por pasos vamos a dar lectura primero veamos aquí Alice Rivers, indica, fue una hija ilegítima de la casa Strong allá es lo que va a pasar con la casa Strong, pero bueno según el gran maestro Mooncun y el septo Meustas Alice fue una bastarda engendrada por Lord Lionel Strong, quien falleció en la primera temporada ustedes lo vieron, ¿no? en este incendio provocado en la versión de en la versión de HBO, bueno, Max por por el patizambo, ¿no? con una mujer desconocida en su juventud Mooncun afirma que Alice era una moza del servicio con intereses en pociones mientras que Eustas afirma que era una bruja del bosque el bufón de la corte Champignon afirma que Alice era de una generación mayor y que había servido como nodriza a los hijos del Lord Lionel, ¿no? y posiblemente incluso al mismo Lord Lionel de hecho, cuando nos ponemos a escuchar algunas palabras de Alice y acá estamos haciendo un mix medio raro entre la versión literaria y esta versión bueno, life action, vamos a llamarle es que Alice indica bueno, yo tengo tiempo me considero una lechuza, ¿no? como que admite que su permanencia o su vida aquí en, bueno, ahí en este mundo de Westeros es muchísimo más amplia que el común de las personas pero a ver continuemos leyendo entonces, ¿no? el bufón escribió que Alice era una hechicera que se bañaba en sangre de la doncella para mantenerse joven eso probablemente es una exageración de Champignon probablemente al menos de acuerdo a lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? por ahí vemos algunas imágenes de Alice preparando pociones, ¿no? y algo medio medio creepy por ahí en esta imagen de acuerdo a la versión Champignon sus propios hijos nacieron sin vida en Danza de los Dragones Alice tenía al menos 40 años de edad aquí ojo, ahora porque esa es la parte que tenemos en consideración, ¿no? después de que bueno vamos a dejarlo ahí por el momento esa parte de la introducción a Alice ahora vamos a ir con lo que se está proponiendo de Daemon en Harrenhal y ahí es donde empieza a venir toda la parte que a alguien le podría volar la cabeza así como a Daemon también le está quemando bastante la cabeza ya se imaginarán bueno vamos a ver entonces a ver qué está pasando acá con el bueno de Daemon Targaryen y esta señorita desde el primer momento que se le ha visto a Alice no ha tenido mayor interacción que con Daemon nadie más ha volteado a verla nadie más le ha hablado nadie parece que la tiene en consideración nadie solo Daemon y Daemon es interesante que le pregunte quizás a Sir Lionel Strong oye y esta mujer quien es que es mujer que estás hablando pero no la ha preguntado porque le tiene miedo porque le tiene miedo a esta a esta señora ¿no? y bueno aparentemente no es para menos ahora aguanta 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 me tomé mi trabajo he hecho mi tarea antes de iniciar este video y alguien con bastante perspicacia alguien bastante atento podría decirme oye 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 a mí no me vengas con cosas yo he visto desde antes ojito desde desde ese último capítulo del episodio 5 que si hay una interacción esto tengo que ponerlo casi cuadro por cuadro porque si no me salta el copyright más rápido que inmediatamente concretamente la escena que se visualiza tanto a Alice Rivers como al 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 se va se va y llega y el otro bueno vamos a decirle el que está como el conserje de de Harry Hall y se va ahí mira mira no lo está viendo pero acá si hay una vista de él y va a voltear al lado que se encuentra Alice ahora concretamente no es que Alice esté viéndola ella puede ser que sí pero ojito porque lo que viene después es bastante perturbador para el ojo atento ojo con esto mira está viéndole a ella o está viendo un poco más allá ya pasó Alice alguien me dice probablemente que esté viendo a ella es probable es probable ¿ve? está viéndole a ella o está viendo al fondo ojito con ello ¿ve? ojito con ello o está viendo al fondo o le está viendo a ella y vuelve a ver a Damon alguien me dice no apetate Alice no está viendo a ella apetate que te haces ideas por gusto no me gusta este video es una tontería aguanta 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 porque lo creepy se vuelve a partir de ahora miren Alice Rivers va a cruzar Alice Rivers está atrás el único camino posible para salir de esta habitación es esta escalera Alice Rivers entrando a la toma bueno está atravesando la parte trasera de este señor Strong avanza un poco y Alice no sale nunca de toma ya no se vuelve se desvanece Alice Rivers y no está más ¿qué pasa ahí? a ver a ver a ver ¿qué pasó acá? a ver a ver ¿qué pasó acá? entra Alice Rivers si la vio el señor Strong la vio a ella o vio algo que estaba al otro lado no lo sabemos pero lo que sí quede en claro es que ella teniendo que salir por acá de la toma mira la vemos aquí está su cabeza ingresa y no sale más ahí viene entonces el tema de la teoría como les he dicho con el tema de los spoilers porque hay gente que le está gustando esto esta teoría me la contó una lechuza y esta teoría la subieron en la página del tío Daemon Targaryen que tiene mucho sentido con lo que con lo que les he estado comentando así tal cual Alice Rivers sabemos de varias fuentes como libros y series sobre los entredijos todas estas cuestiones que ocurren en Harrenhal lugar maldito etcétera como ustedes saben George Martin indica hay cuestiones que sí como que no hay cuestiones que sí como que no y a veces la realidad se mezcla con la fantasía y a ver qué es que sus misterios van más allá del entendimiento común Alino cuenta que incluso el último maestre escapó y alguien se pone a pensar oye pero como un maestre va a escapar los maestres no no escapan se quedan al servicio del señor se hunden con el señor de ser el caso como el maestre va a haber escapado digo nomás no es obvio que Harrenhal cumple con los tópicos de su lugar encantado es inmenso solitario está relativamente apartado de otro castillo no y tiene esa aura siniestra sí pero hasta ahora solo le falta el más típico de los clichés de casas encantadas que sería un fantasma y esta podría ser perfectamente un fantasma digo nomás digo nomás y qué caracteriza un fantasma miren todo el diablo está en los detalles todo está en los detalles y acá yo les estoy mostrando un detalle que bueno ahí a ustedes a no ser que sea una falla tremenda del equipo de edición no creo dado lo que estamos visualizando lo que ocurre no creo que esto sea un fallo me parece que es algo muy 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 intencional digo nomás digo nomás digo nomás pero continuamos dando lectura aquí está creo que Alirrio se indica que es una manifestación del castillo a modo de fantasma ojito porque ya voy a ir después con lo que seguramente alguna persona esté pensando oye qué pasa después con lo de elismo y todo eso que esté en el libro a mí no vengas a mi de cuenta aguanta porque después también yo voy a tener mi propio agregado sigamos acá no indica esta teoría que Alirrio sería una manifestación del castillo a modo de fantasma esta mujer misteriosa que sólo ve Damon y que hasta el momento sólo interactuado con él a futuro otras personas más a futuro ojito ojito con ello claro Alirrio podría elegir con quiénes manifestarse y con quiénes no que les pareciera a ustedes como buen fantasma oye que los fantasmas son bueno en ese mundo de Westeros y de esos hay cuestiones ocultas muy escondidas sí y a veces pueden buscar mezclarse con la realidad ojito con ello Alirrios bien podría ser una entidad sumamente oscura que estaba buscando mezclarse con lo común con lo cotidiano y así pasar disimulada puede ser que sí mira tú que sabes que esta imagen ahorita parece que va a voltear y te va a ver por más que tú sepas que es un JPG no no es un JPG no va a haber ningún Scrimmage ni nada pero digo digo nomás a ver un ente que ataca las culpas de sus habitantes Damon ha llegado a este lugar con un gran resentimiento y culpa pienso que el príncipe lleva un yugo que no ha sabido cómo cargar ha perdido a personas que ama constantemente primero a Leina aquí también aparece en las visiones una pérdida de la cual se siente responsable recordemos que Leina no quería que su hijo naciera en Pendo algo bien parecido a los Silent Hill podría ser esto Silent Hill y Juego de Tronos bueno y House of the Dragon se une continúa y sin marca deriva Damon le manifiesta a Rhaenyra en el episodio 1 de episodio 7 de la temporada 1 que Leina y él eran felices pero Leina no era feliz en ese sitio y Damon lo sabía pero el príncipe se está engañando desde ese momento luego la pérdida de su hermano y de su pequeña hija la inactividad de Rhaenyra y el vil asesinato de Lucerys además de todos los hechos de sangre y queso ojito con ello entonces ¿qué es lo que hace Damon? bueno huye y llega a Harrenhold donde aparece donde está este este ente donde estaría este ente ¿no? ¿ve? hay más ¿no? hay más como les digo ¿no? vamos a ver esa hay que en este lugar cuando llega a Damon es donde vemos a Alice porque apenas llega en una Alice no se hace esperar ¿no? Alice no estaba en la mesa y alguien dice oye que porque es una bastarda ¿no? es que indica que sería la curandera del castillo y es parte de esa familia que era o no pero aparece al estar Damon y es la única que no se arrodilla no respeta los protocolos pero los sirvietes si lo hacen ¿por qué ella no lo haría? porque no la ven nadie le puede reclamar nada porque no la están viendo solo existe en la mente de Damon es una teoría loca hay más hay más y viene más aguanta sigamos luego está el hecho de que Damon asegura su puerta con dos espadas como un paralelismo que cubre su vulnerabilidad con una armadura y ese temble frío esos demonios de afuera no entran hasta que Damon sale y es donde ve a Rhaenyra joven y bueno ya lo que representa Rhaenyra que es la representación de rencor de haber perdido la sucesión por una niña y el otro el amor inmenso que siente por su familia ok y vemos a Damon con lágrimas en los ojos porque una vez más decepcionó a la persona que ama y luego Alirio lo está viendo a Damon desde un arciano ¿no? ahí está que probablemente haya sido la aparición más más creepy de Alice Ríos ¿no? indicándole tú vas a morir aquí y Damon ¡oh! ¿qué carajo? ¿ven? ojito con ello y nadie se daba cuenta de ella nadie se daba cuenta que iba a decir a Damon que está con un dragón oye tú te vas a morir acá y le hubiera dicho ¡oye! ¿qué tú vas a ir a hacer? ¡oye loca! anda a meterte a todas tus cosas nadie le dice nada ni cuando entra ni cuando sale ni cuando nada nadie le dice nada es que no la ven es que solo Damon es el que la está viendo y es que aquí también queda palpable de que ella bueno está viendo otro lado está con la mirada perdida o quizás percibe algo siente un aura extraña este señor Strong ¿no? pero no le está viendo concretamente a ella y se va y este es un mensaje de camuflado de los guionistas de los productores que acá mira acá si no te has dado cuenta hasta ahora de que Alice Rivers no está ahí es un fantasma es un mente mira ya como te lo decimos como te lo decimos es un tremendo fallo ¿no? de edición no creo no quiero no creo no quisiera pensar eso ¿no? eso es Alice le dice que ahí murirá como una premonición ahí está tal cual ¿no? después viene más aquí está también siguen hablando que el maestro huyó porque lo que pasa en el castillo va más el entendimiento de la ciudadela es que cosa que la ciudadela no puede entender como hoy ahora en la actualidad es el renacimiento de los dragones los caminantes blancos tantas cosas más lo que ocurre en Asshay lo que puede ocurrir en Sotorios lo que puede ocurrir bueno lo de los caminantes blancos bien en el extremo norte ¿no? la protección misteriosa del muro de hielo tantas cosas más que la ciudadela no lo comprende no lo entiende porque no le da porque esos son tienen cuadriculado dentro de la parte científica que no es que sea mala pero hay más allá afuera y ellos han cerrado en que su conocimiento es el que vale y eso al menos en este universo de hielo y fuego es un error ¿ves? ay ay Aemon es una extensión de Aemon con la maldad de un joven sitio y después va a venir todo eso ¿no? de lo de de lo de Espontargani que a ver cómo lo enlazan a ver cómo lo enlazan y quizás de hecho quizás probablemente probablemente ahí aparezca la verdadera Alice que quiso se materialice posee Aemon ¿no? no creo que ocurra algo como el Vescarim movido pues no a que cena me refiero no, no creo entre Aemon y Alice no, no creo que ocurra eso como les dije este video ya esta parte estaban con bastantes spoilers ¿ves? porque de alguna u otra también que al final llega su descendiente ahora sí yo el hija de mi madre oye ¿se parece o no se parece a loco? si se parece ¿no? han contratado una actriz que es su prima suelto no sé que se parece físicamente se parece a Ivan Rion claro que sí ¿ven? ay, ay, ay y al final llega a esto pues ¿no? y ahí sí sería la verdadera manifestación de Alice su manifestación corpórea pero eso sería un poquito más tirado de los pelos quizás al mismo ente espectral quizás deje verse por más personas quizás este quizás ahí aparezca la verdadera Alice y ahí te dice oye, tú, tú, tú ahora sí estoy open o quizás ese ente si se quiera manifestar con con Eamon y con Veigar ¿no? la trama está ahí la cuestión está ahí los ingredientes están ya ojalá que lo sepan manejar me ha agradado mientras he estado pensando y dándole más y más vueltas a este tema de Alice yo digo oye, ¿sabe qué? esto está bueno ¿ah? esto está bueno si saben qué hacer acá con esta con esta señora señorita lechuza ¿cómo se llama? podemos tener una genialidad acá puede ser que sí como que espero que no sea un desastre pero yo creo que hay una genialidad aquí permiso chau 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 chau